¡Vamos allá! Ella era una marioneta huyendo con su mabeta de un cabrón titiritero un titiritero malnacido que la atrapó con sus hijos para nacerla al infierno y él era una marioneta del montón abandonado en la acera por una falsa titiritera que entra a usarlo con sus dos manos de ardía cuando ya no le valía sin más razón lo dejó Ella rota por el miedo, el perdido y sin salida en los oscuros de la noche por los bosques de la vida se encontraron tiritando allí los dos de soledad y de miedo y se miraron y se sonrieron, ella le dio abrázame, hervío quiero y junto frente a una hoguera fueron curándose sus maderas el barnizó sus mejillas, ella con mucho cuidado le arrancaba las astillas ella cosió con cariño los rotos de su fatura y él le pintaba de blanco el negro de su quemadura y cuando se desataron los hilos de sus dos manos de repente amaneció hay amores que te matan y otros que te resucitan amores que son veneno y otros son agua bendita que te enferman o te sanan, te liberan o te atan y otros que te dan la vida y es que esta historia que aquí te he traído consejo allí escondido corre y tú que cuando sientas que un amor te está matando corre sin miedo ni a la gran, ni al frío ni a la soledad que en algún sitio otro amor te está buscando